Muy buenas chicos, hoy os traigo un nuevo vídeo de mapas, me lo habéis estado pidiendo bastante últimamente, sobre todo los creadores de mapas Y bueno, para todos aquellos nuevos o que no sepáis, traéis mi servidor de Discord en la descripción Y ahí es donde podéis tener un apartado donde se pueden subir mapas, comentar, hacer feedback y todo el tema Y tendréis la opción de participar en este tipo de vídeos Y la verdad es que os ha gustado bastante y en este caso tenemos muchísimos más mapas, o sea, voy a tener que hacer mucha criba Pero bueno, la verdad es que está bastante interesante Vamos a empezar chicos con este mapa, diamantes en bruto se llaman, lo ha creado Limoncio Y la verdad es que más o menos por la distribución se me parece un poco a lo que vendría a ser Temple Catacombs No sé muy bien cómo se llama en español Pero por los pasillos laterales que se pueden ver que son similares Pero la verdad es que el centro es un poco diferente, que da pie a poder jugar lanzadores Y la verdad es que está bastante chulo y no sé, lo que te digo que algunos suscriptores tienen una calidad bastante buena Y son mapas que perfectamente podrían estar disponibles dentro del juego Después vamos a pasar con este que se llama Checkmate Que la verdad es un mapa de Haze más estético que otra cosa Y bueno, ahí tendríamos pues las trampillas y como podemos ver en el centro que es lo más importante Podemos observar como pues parece un tablero de ajedrez que es lo que quiere representar el mapa Entonces la verdad es que está bastante chulo, a mí me gusta, aunque no sé muy bien si sería viable de cara a meterlo dentro del juego Vamos a continuar chicos, por aquí Y tendríamos este mapa que se llama Aguas Doradas, es de Showdown, solo que tendría el fondo de Yengrab Está bastante chulo, no sé si sabéis que han metido travesía He sido el primer mapa que no ha sido desértico en Showdown, que es más bien forestal Y la verdad es que meter un mapa también así, en plan estilado en las minas, estaría bastante interesante Lo podemos ver muy chulo y quizás sobre todo para throwers, dado por la distribución de las aguas y todo el tema Aunque bueno, nunca se sabe, quizás también un buen barrido de todos los obstáculos haría que un Colt por ejemplo pudiera seguir bastante bien No sé muy bien chicos, quiero saber vuestra opinión, siempre me la podéis dejar por la queja de comentarios Y sinceramente, mola bastante Vamos a continuar chicos, y en este caso Tendríamos este mapa Que no tiene nombre, ¿sabes? Se llama, así que bueno Sería un mapa también de Showdown, ¿no? Limoncio se especializa principalmente en mapas de Showdown, aunque está haciendo también mapas de otras cosas En los que podemos ver que las esquinas tienen cactus y el centro se me recuerda Quizás un poco al mapa de dunas actualmente Solo que va un poquito distinto y va más a su bola Lo que te digo es, es verdad que es un mapa un poco random, difícil de analizar Un mapa de Showdown, un mapa de Yengrab por ejemplo sería mucho más sencillo Pero la verdad es que está interesante Esto simplemente para que veáis Y quizás os podéis coger inspiración para que vosotros también Hagáis vuestros propios mapas Entonces bueno, vamos a continuar Tendríamos por aquí Robos Silenciosos Otro mapa de Limoncio, creo que te digo que es Un posteador que le da bastante Y en este caso pues tendríamos Heist, ¿no? Estamos viendo como habría dos carriles en el centro Y otros dos carriles exteriores Recuerda un poco al mapa, al último mapa Este que han metido Tiene las cajas en las esquinas Pues similar Y pues en este caso pues... Pues eso, podemos ver como hay un bloquecillo ahí en el centro No sé muy bien qué utilidad tendría Y podemos observar como tendríamos altiplanos Para que los lanzadores pudiesen hacer su efecto Y bueno, pues continuemos con... Con este, mira, este mapa está bastante chulo, chicos Mola un montón porque tiene ahí Puedes ir por un lado, por otro Realmente tienes tres formas distintas de abarcar el mapa Y la verdad para que cada jugador vaya por una Y no sé si está muy, muy, muy interesante Aunque sí que es verdad que también quizás los lanzadores O Colto, Ricochet, por ejemplo Podrían ir bien en las partes de los túneles Pero por lo general ahí el punto de conflicto central Y todo el tema en las cajas en las esquinas Lo hacen un mapa bastante interesante, chicos Que yo sinceramente jugaría En este caso tenemos aquí un mapa de RoboRumble Hecho por Alex Que pues es un poco raro, la verdad Tenemos por ahí la esquina que pone XD Pero bueno, vamos a ver un poco Cómo se llevaría un mapa de RoboRumble También que se pueden hacer en el creador de mapas este Que hay para Android Y pues podemos ver ahí la caja Que está bastante poco protegida por las esquinas Los RoboPipers podrían disparar Y por lo general, pues está bien Solo que quizás crear un armazón un poco más Más potente en el centro Pero no sé, no me disgusta tampoco Está gracioso Así que bueno Después continuaríamos con este mapa Cruza el río, se llama Podemos observar ahí Cómo tendría el río En vez de lo que habrían sido muros Quizás en un pasado También podemos ver ahí el centro Que me recuerda un poco al mapa escondite De Bounty Y pues nada, también tenemos unos pasillos laterales Por los que se puede ir Aunque lo que te digo, pocos muros O sea que Irían bien otros Brawlers No solo los Dynamike y Barley En los mapas de Showa No de Showa, no chicos De Heist Y pues nada, mola Y no sé muy bien para qué serviría Es más estético yo creo Las... En los arbustos laterales Pero bueno, ahí están Vale, vale Mira este, mira este Es un poco raro, la verdad Pero mola, está interesante Cada uno nace en la esquina, ¿no? En un lado Y pues podemos observar cómo es No sabría decirte que es como un cubo, ¿no? Pero con... Con altibajos No sabría Ahora mismo no me sale Qué podría ser exactamente Pero bueno, también podemos ver el centro Ahí bastante Ahí tenemos un círculo exterior Y luego otro círculo interior Solo que en este caso más cuadrado Y unas... Unos ríos Unas charquitas Que impiden el paso al centro Y la verdad lo harían un mapa bastante interesante Y no sé, lo veo chulo Mirad este mapa Es un mapa del señor God Está bastante... Bastante chulo Solo que tiene espacios de... De un cuadradito Que esos son los que Supercell dice Que no pueden meter en el juego Pero lo veo un mapa, la verdad Interesante, ¿no? Podemos ver que tiene dificultades para entrar por... Se puede entrar solamente por unos huequecillos Y las minas ahí Spawnean en el centro La verdad es que yo hace tiempo Hice un mapa similar ahí En el que las gemas spawneaban en el centro Y que había que arriesgarse mucho Para meterse dentro Quizás se puede evolucionar un poco la idea Para mandarla a Supercell Pero claro, sin huecos de uno Que eso es lo que Supercell dice que no puede ser Y podemos ver también el río Y no sé, a mí me parece que la estructura central Está bastante chula Ok, mirad Este mapa, otro de God Eater Y en este caso Isla Mortal Como estamos viendo Es un mapa más bien estético Pero estaría bastante chulo de ver en el juego Podemos ver que hay cuatro accesos al centro Donde tendríamos la calavera Y sinceramente está súper bonito Chicos, ahí con las espirales Con todos los temas El agua Y no sé, me gusta muchísimo Está bastante bien Mirad este mapa de Haze Me recuerda un poco al All-Style Como Bandit Stash Que ya murió Y está bastante interesante Con el río en el centro Solamente hay dos accesos Estilo más o menos Clash Royale Y la cajita ahí En el buen centro Rodeada de unos muros Y luego de un río Aquí obviamente Pues sería Perfecto un Dynamite Aunque quizás también Rompiendo las paredes Un Colt Podría funcionar Aquí un tanque Lo vería bastante menos Porque es un mapa Bastante amplio Pero la verdad Es que está bastante chulo Aquí podemos observar Otro ejemplo De mapa De Jem De JemGraft También hecho por la Onetica Igual que el anterior Y en este caso Solamente hay un acceso De cada lado Por el que se podrían Acceder a las gemas A menos que seas un Dynamite O que tengas ahí La carga del Bull O del Daryl ETC Pero pues Un Brawler a pie Solamente podría entrar Por la derecha O por arriba Sería por la izquierda Que también sería su derecha Y podemos ver también Que haya un centro Donde un Barley Por ejemplo Para zonear Sería buenísimo Y el río No sé Que le da un toque distinto Le falta quizás Un poco de decoración Sobre todo En las partes traseras Pero la verdad Es que mola también Y bueno chicos Aquí tendríamos otro mapa De gemas La verdad Estoy echando también Menos mapas de fútbol Pero bueno Supongo que si ahora os lo digo Me evadéis mapas de fútbol Para el siguiente episodio Y bueno En este caso Pues también Bastantes ríos En este caso Cuatro accesos En vez de dos También tendríamos Pues muros Donde se podrían refugiar No sé muy bien Pero están haciendo mapas Bastante idóneos Para Dynamite Y para Barley No sé muy bien A qué se debe a esto Si es que los creadores Les gustan mucho Estos personajes O lo hacen inconscientemente Pero bueno También podemos observar Otra opción de mapas De gemas Y como podéis ver chicos Las oportunidades son infinitas Y la verdad Es que todavía hay más material Yo creo que incluso Para hacer otro vídeo Pero lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis El discord de la descripción Dejadme un like Y bueno Y decidme por los comentarios Qué más series Queréis que sigamos trayendo Al canal Así que bueno Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!